Hasta que no cumpla con el contrato, no va a volver arriba, en allá de algunos rumores que lo vinculaban en la segunda fase de la Libertadores. Por lo menos esa es la indicia o la información de hoy. Vendrá el centro de Roscochida, Roscochida, pelota al área... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre Ayala! Néstor Ayala, el paraguayo, el más criticado, sí. El paraguayo Ayala mete la cabeza, era todo deberes, pero el gol es de Tigre. Está arriba el matador de victoria, lo hizo Néstor Ayala, los 34, un rino del revés, ¿eh? Con una herramienta que maneja muy bien Tigre, desde que está en primera, que es la bola inmóvil, la pelota quieta. Había tenido una paparato, descabeció muy mal. Acá van a buscar otra vez, como para peinarla y desacomodar al arquero. ¡Marcó mal Vélez! Dio el pasito adelante, pero el que llega es Ayala, para cambiar la trayectoria del balón. Y el que peor había jugado hasta acá, el hombre anulado por Razotti, pone Tigre 1 a Vélez 0.